Aquí están las instrucciones para el proyecto de la presentación sobre montañas, valles y llanuras. Cada estudiante tiene preparado una presentación como esta. La primera página contiene el título y es donde los estudiantes deben escribir sus nombres usando letras mayúsculas, nombres completos, nombre apellido. La segunda página contiene las instrucciones. Las páginas ya están listas para cada estudiante poner su información. La primera página dice montaña. Al lado de la palabra montaña, los estudiantes deben poner el nombre de la montaña de que se trata el texto. Para buscar esto deben buscar en Google Classroom, en la parte que dice semanas 5 o semanas 5 y 6, la asignación 3, montañas, valles y llanuras texto. La primera opción es el texto completo. Las otras cuatro opciones son grabaciones del texto para los estudiantes que prefieren leer y escuchar el texto a la misma vez. Cuando se abre el texto, se lo va a abrir en esta página. Es un texto de unas veintitanto páginas. Los estudiantes tienen que buscar las definiciones, los nombres y las ubicaciones de cada accidente geográfico en estas páginas. La página que contiene esta foto es la página que contiene los nombres de cada accidente geográfico que se encuentra en el texto y también dónde están ubicados. Por ejemplo, las montañas de que se trata el texto se llama la cordillera de los Andes. Es decir que en la presentación los estudiantes aquí deben escribir la cordillera de los Andes. Y la ubicación tienen que leer en el texto para ver lo que dice. Los Andes son montañas altas con picos puntiagudos que se extienden desde Venezuela hasta Argentina. Aquí me dice que se extienden desde Venezuela hasta Argentina. Esta es la oración que voy a poner. Se extienden desde Venezuela hasta Argentina. Y aquí yo puedo arreglar. La palabra se extiende, perdón. Ok. La definición los estudiantes van a encontrar en las primeras dos páginas del texto. En esta de montañas dice, una montaña es un lugar alto con laderas empinadas. Esto es la definición de la palabra montaña. Aquí la pongo. Una montaña es un lugar alto con laderas empinadas. Luego los estudiantes tienen que buscar dos datos o dos hechos interesantes. Esto va a ser diferente para cada estudiante. El primero accidente geográfico que estamos buscando es la cordillera de los Andes. Entonces voy a bajar hasta la parte del texto que habla de la cordillera de los Andes. Y en esta parte, en alguna de estas páginas, probablemente esta, los estudiantes pueden encontrar dos hechos interesantes. Como por ejemplo, la mayoría de los edificios están hechos con piedra y arcilla. Esto es un hecho o un dato que puede ser interesante para ellos. Puede ser algo de los alpacas. Puede ser de cómo se hilan el tejido. Cualquier hecho que se encuentran en estas páginas, los estudiantes pueden usar como datos interesantes. No deben escribir aquí en esta parte, sino que deben escribir un hecho aquí y el otro hecho aquí. Luego van a añadir dos fotos. Para añadir la foto, van aquí arriba donde dice Insert, Images y de este que tiene la lupa, Search the Web. Y deben poner el nombre del accidente geográfico que están buscando. En este caso, la cordillera de los Andes. Y elegir dos fotos cualquiera que quieran poner. Por ejemplo, pueden poner esta, Insert, y se le aparece aquí la foto. Si la foto está muy grande, la pueden hacer menor, se la puede cambiar de lugar, lo que sea. Y añadir una foto más para al final tener dos fotos en cada página. Luego van a seguir a la siguiente página para hacer lo mismo con el valle. Para los estudiantes que tienen que hacer más páginas, que sus instrucciones contienen esta parte, ellos tienen que encontrar un ejemplo de cada accidente geográfico en una parte diferente del mundo y hacer lo mismo. Es decir, la primera página va a ser igual de la cordillera de los Andes. Pero la segunda, los estudiantes deben entrar en Google y buscar como, por ejemplo, montañas famosas. Y elegir una otra montaña cualquiera. Y buscar la información en Google para poder completar las mismas preguntas. La definición es la única cosa que va a ser igual, porque la definición de una montaña no va a cambiar. Entonces los estudiantes pueden copiar de la primera página para poner en la segunda página la definición de montaña. Pero aquí arriba van a poner el nombre de la montaña nuevo que han encontrado, la ubicación y dos datos interesantes.